El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, ha anunciado este martes que se ha pedido al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que participe en la comisión de la verdad creada por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Según Samper, la invitación a participar se ha realizado también a los expresidentes de la República Dominicana, Leónel Fernández y de Panamá, Martín Torrijos. Asimismo, ha invitado a la oposición venezolana a sumarse a esta iniciativa para darle a los venezolanos la salida a esta crisis. El expresidente colombiano ha realizado este anuncio desde Caracas, donde ha acudido para inaugurar la comisión de la verdad, cuyo objetivo es esclarecer lo ocurrido durante las revueltas opositoras de 2014, que se saldaron con 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, incluidos líderes opositores.